Amiga mía lo sé, solo vives por él, que él lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi voz Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par Escucharle y nombrarle, ay amiga mía lo sé, y él también Amiga mía tú sé, qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma, o en la libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte dos bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias, amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar tan novedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia No importa porque eres mi amiga No, no No, no, no